Vamos a iniciar la conversación con la diputada Gael Yomas de Convergencia Social para que nos cuente acerca de los alcances de este proyecto que extiende el postnatal de emergencia y que es una iniciativa súper esperada por muchas personas disputadas desde ya hace mucho tiempo también. Sí, bueno, este proyecto desde el año pasado que se instaló, es su necesidad, se le presentó en cartas, en proyectos de resolución al gobierno y hasta la fecha la única respuesta que hemos tenido es el bono Subsidio Protege, que es un bono que paga 200.000 pesos para poder cubrir la remuneración de una cuidadora o de un cuidador que se haga cargo de esa tarea. Pero finalmente no resuelve el problema, hoy día tenemos comunas con cuarentenas total, no existe de partida ningún permiso para una cuidadora o un cuidador para poder trasladarse. Pero también yendo más allá estamos en una situación de riesgo de contagio bien alta y en este tema estamos hablando de niños, niñas de edades muy pequeñas, cercanos a un año de vida. Y por lo tanto, obviamente que hay que tener un marco de protección mucho más amplio. Hasta ahora estamos realizando un diálogo con el gobierno que llega tarde, pero está abierto, pero mientras estamos avanzando en el trámite legislativo del proyecto de ley que extiende la licencia postnatal y pasa de 90 días, lo que es actualmente la ley, a 150 días en total. Diputada, ahora, ¿cómo podríamos llegar a un punto de convergencia entre lo que ustedes proponen y lo que piensa proponer el gobierno? Porque ya la comisión lo decía, el subsecretario de las Express, que esto era inconstitucional, pero que sí existe una voluntad. ¿Dónde cree usted que podrían ir entonces esos puntos de encuentro para un proyecto que se necesita para ayer, digamos? Claro, mira, es que el tema es que la respuesta sea una solución efectiva y no más soluciones parche como lo vimos con el bono subsidio protege. Entonces, más bien ese es el tema. Hoy día la necesidad está súper clara, creo que está en resorte del gobierno el poder involucrarse en este proyecto de ley. Si hay cambios que realizarle, términos que no les parecen o cuestiones a revisar, ¿cierto? Obviamente lo pueden plantear dentro del trámite legislativo. Nosotros estamos esperando que eso suceda en la discusión en sala en la Cámara de Diputados, que además ya está acordado que sea el martes de la próxima semana. Así que también esa va a ser la oportunidad, ¿cierto? Para que el gobierno se pueda expresar, ya sea por medio de indicación y si no pronunciarse, si es que va a presentar otro proyecto de ley, pero pongo todas las reservas desde ya porque han sido los problemas que también han tenido las mujeres trabajadoras. Con la ley de protección al empleo, que es cierto, la otra hoy día solución supuestamente que existe, pero que disminuye los sueldos de manera radical. O sea, hoy día tenemos mujeres que incluso tienen menos de la mitad del sueldo hoy día como remuneración pagada por la ley de protección al empleo. Y por otro lado es excluyente, o sea, no incorpora a todas las trabajadoras. No incorpora a las trabajadoras a honorario que no están en el seguro cesantía, que no tienen cotización en el seguro. Tampoco incorpora a las trabajadoras del sector público. Y por lo tanto estamos hablando de que hoy día esa solución, que ya la estoy criticando, y no es mi crítica, ¿cierto? Sino que es la crítica de las madres trabajadoras que nos han señalado en una y otra oportunidad los problemas que estas salidas, la verdad, han generado en sus vidas. Claro, ese es un punto súper importante porque hay una mesa de trabajo también que está con miras a poder solucionar este tema con algo que viene ya desde el año pasado. Claro, o sea, nosotros pensamos además que la respuesta llega tardía. O sea, nosotros tenemos toda la disposición, lo hemos señalado también en varias ocasiones, de poder llegar a un acuerdo, de poder generar los puentes de conversación, de diálogo que se requieren, porque hoy día lo primero es resolver, ¿cierto?, el problema que están teniendo esas familias. Pero, sin embargo, vamos a insistir y vamos a avanzar en el proyecto de ley porque consideramos que es lo más a mano que tenemos hoy, hoy por hoy, ¿cierto? El proyecto solamente extiende la licencia en dos meses más, o sea, de eso estamos hablando, ¿no? No es ni siquiera una cosa, ¿cierto?, tan sacada de las mechas, ¿cierto? Es simplemente dar una solución en estos momentos de pandemia tan crudos que estamos viviendo por dos meses. O sea, podríamos inclusive hablar de que debería ser necesario más meses, ¿cierto?, de protección. Pero planteamos desde ese punto porque acá no venimos tampoco con ánimo de un tira y afloja entre el gobierno y las parlamentarias. No se trata de eso, sino de poder concordar que es necesario darle tranquilidad, seguridad a esa familia y la extensión de la licencia preventiva postnatal es vista por ellas como una solución, la única que se ha entregado hasta la fecha, que les da esa tranquilidad. No se les ha dado otras soluciones que se han puesto sobre la mesa. Entonces, también partamos de ese análisis. Y lo otro es la preocupación sobre las tasas, ¿cierto?, de participación laboral de las mujeres. Ellas mismas nos han señalado que al no contar con esta salida lo que están haciendo es renunciar a su trabajo porque prefieren cuidar a su hijo e hija que, en el fondo, verlos en la condición o posibilidad de contagiarse. Entonces, en eso, al menos, nuestra preocupación es que si no se implementa esa solución en lo pronto, vamos a tener que lamentar más pérdidas de empleo por parte de las mujeres y creo que es un error tremendo, histórico, que cargaríamos con ese error, ¿cierto?, desde la política para el futuro. Para el martes, entonces, quedaría el debate en sala, la tramitación y esperar, digamos, la propuesta que pueda traer el gobierno. Así es, vamos a esperar. Hasta ahora nos han dicho más bien cuestiones preliminares, nada zanjado. Y también, en el diálogo que hemos puesto sobre la mesa, nos hemos también abierto a la posibilidad de modificar algunas partes del proyecto de ley para que así podamos llegar a un punto de encuentro. Pero, más que eso, creo que a esta altura no sé si podemos, ¿cierto?, seguir estirando el chicle. O sea, estamos hablando de la seguridad de las familias y eso creo que siempre debe ser puesto en el centro. Vamos a conversar ahora con la diputada Jimena Osandón de Renovación Nacional para que nos cuente acerca de las observaciones que tienen ustedes, diputada, en relación a este proyecto que extiende el postnatal de emergencia y que fue aprobado en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Bueno, todos queremos que las mujeres que realmente necesiten este beneficio lo vuelvan a obtener. Nadie supuso que la pandemia iba a continuar. Así que la idea es poner el tema sobre la mesa, instalar una mesa de diálogo que ya se está haciendo con el Ejecutivo y que tengamos realmente un postnatal de emergencia o cualquiera sea licencia lo antes posible porque efectivamente hay muchas mujeres que están en esta disyuntiva entre tener que quedarse cuidando a su hijo o dejar su trabajo definitivamente. Porque cuando tú estás en cuarentena no están los jardines abiertos y no tienes además la posibilidad de contratar a alguien que vaya a ayudarte en el cuidado de ese lactato. Claro, diputada, se extiende este postnatal, pero también hay un tema con el gobierno que se habla que este proyecto no sería constitucional. ¿Cuál sería usted la propuesta que podría hacer el gobierno en relación a este proyecto? Porque es una demanda ciudadana el tema de la extensión de postnatal. Es un tema que preocupa a las mamás, entonces hay que abordarlo de alguna manera. Bueno, claramente cualquier proyecto inconstitucional es la medida que requiera presupuesto. Y este claramente requiere presupuesto independiente que se dice que no porque hay parte que ya está dentro del presupuesto de la Nación y etcétera, y además otro la paga en la ISAP. Pero efectivamente hay algo de presupuesto que tiene que salir. Ahora, yo vi una muy buena disposición de parte del Ejecutivo. De hecho, en pocos días más nos van a hacer una propuesta que yo creo que va en la línea correcta. Porque también es súper importante que tenemos que, de alguna forma, recurrir a todas estas mujeres que se ven en esta disyuntiva, pero tenemos que hacer todo lo posible para que el vínculo entre esa mujer y su trabajo tampoco se pierda. Porque sabemos que la pandemia ha hecho que muchas mujeres hayan dejado el trabajo formal, y el 90% de esas mujeres no van a volver. Entonces no podemos jugar tan bien con eso, porque efectivamente, aunque no se quiera, y hay gente que no quiere reconocerlo, esto también puede afectar las futuras contrataciones de las mujeres. Se dice que eso no va a ser así porque el empleador no es el que paga la licencia, si es en ese caso, pero efectivamente, seamos realistas y miremos nuestra historia. Muchas veces al empleador lo que le interesa más allá de eso es la productividad. Entonces tenemos que jugar y, de alguna forma, conversar todas estas distintas necesidades y que tengamos el mejor proyecto posible, y eso se alcanza solo con el patrocinio ejecutivo. En relación al punto del impacto que podría tener esta materia en el área laboral de las mujeres, ¿eso fue un tema que se conversó con el gobierno también al interior de la comisión? Claro, por supuesto que se conversó, porque es un tema fundamental. Ahora aquí es bien bonito el tema de la DEA, porque está el tema laboral, que es muy importante y una demanda tan sentida de todas las mujeres de poder seguir avanzando, y lamentablemente hemos retrocedido en esta materia alrededor de 10 años lo que habíamos avanzado. Pero por otro lado también es darle esa importancia a la maternidad, ¿ya? Porque todos sabemos que ojalá las mujeres tuvieran la posibilidad de estar hasta los dos años, por lo menos con sus niños, porque es muy importante hoy día, la neurociencia así te lo indica. Entonces tenemos que hacer conversar estos dos factores y que la mujer tenga al final, por último, esa posibilidad de elegir. Así que yo estoy muy entusiasmada, espero que sea una buena propuesta la del Ejecutivo. Creo que entienden el problema, lo entienden desde las dos, porque estamos conversando con el Ministerio de la Mujer y también con el Ministerio del Trabajo. Y espero que salga algo que venga patrocinado por ello. Y por cierto que desde la Comisión de Mujeres de Equidad y Género se da una forma distinta de mirar estas materias, que son las materias que tienen que ver con la maternidad, porque, digamos, las mujeres están súper complicadas, estamos complicadas con el tema de la maternidad en estos tiempos en que también el trabajo escasea. Consultarle ya por último, diputada, el tema de las audiencias de las organizaciones que fueron hasta la Comisión para plantear sus expectativas en relación a este tema. ¿Quedaron conformes también con cómo se ha extendido el proyecto finalmente? Porque se avanza en términos de los días en los que las mujeres o los padres pueden acceder a esto. Bueno, todavía no hay nadie conforme porque no tenemos el resultado final, ¿ya? Lo importante es no vender ilusiones de cosas que tal vez no pueden llegar a buen puerto, porque nosotros podemos seguir con este tema por natal de emergencia. Yo he hecho mi votación, dije que yo, si bien lo apoyo y lo voy a seguir apoyando, también estoy expectante al resultado o a la propuesta del Ejecutivo. No podemos vender falsas esperanzas, tenemos que vender cosas reales, porque efectivamente la pandemia ha tenido mucha, como se dice, como de cliché, cara de mujer, pero efectivamente el tema no es solo, como bien tú lo dijiste, de la crianza de ese lactante, sino que es de la crianza de los niños en general, dado incluso la cultura en la cual nosotros estamos inmersos. O sea, no es solo el cuidado de los niños, sino que es también el llevar de la casa. Hay encuestas que son muy potentes en esa materia, donde el hombre reconoce que más del 70% no ha hecho ninguna labor del hogar durante la pandemia. Y por otro lado, también el cuidado de nuestros adultos mayores o personas con discapacidad. Así que la mujer ha tenido mucha carga en el último tiempo, sin contar las violencias transfamiliares, etcétera, etcétera, etcétera. Es mejor dejarlo para otro día. Pero efectivamente tenemos que ser muy realistas y tenemos que trabajar en conjunto con el Ejecutivo si realmente queremos tener una política que impacte de verdad y no nos quedemos solo en los eslogans o las buenas intenciones. Lo importante es que esto se resuelva ya, porque esto es para ahora. Esto no es para un mes más, porque la pandemia va cambiando y mutando cada cierto tiempo. Muy bien, le agradezco, diputados, tanto la gentileza de poder tener esta conversación con temas. Nos encontramos entonces en una próxima oportunidad, diputada. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Es siempre rico poder conversar estos temas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.